buenas tardes y bienvenidos a mi canal de vídeos las pequeñas maravillas de alma hoy es martes 21 de diciembre 2021 y el día de hoy comparan con el título del vídeo les quería hacer un desfile costuras como costumbro hacerlo al fin del año estos estos desfiles son son mi manera de enseñarles un resumen de mis avances en el transcurso del año y como siempre quiero darles la bienvenida a todos ustedes muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo y acompañando desde que comenzar estos vídeos en español y pues también gracias a todos los que me están visitando por primera vez espero que les guste lo que tengo que mostrarles el día de hoy yo digo que escogieron un buen momento en visitarme ya que pues verán exactamente lo que yo hago y espero que les guste y decidan quedarse suscribirse y seguir acompañándome en lo que trato de terminar más costuras de punto de cruz si es la primera vez que ven mis estiles esto de estos esta serie de los dos filas de costuras los trato como si fueran vídeos separados a los vídeos que grabo yo cada una dos semanas entonces lo hago de tal manera de que si uno ve el último desfile de costuras y luego se brinca a este desfile de costuras y se brinca todos los vídeos que hay entre entre esos dos no se perderá de nada entonces si he terminado algo desde el último último desfile de costuras les enseñaré la costura terminada aunque ya la haya terminado hace meses y meses así que si son bastantitos yo creo que este también este vídeo lo voy a tener que cortar en dos partes ya que es como mencioné pues son bastantes costuras empecé el año con 54 costuras entre manos así que en vez de hacer un vídeo un solo vídeo que dure dos horas dos horas y media digo que lo cortaré en dos partes así que si nada más y si nada menos hablemos sobre el punto de cruz pues me perdonaron pero aquí tengo mis notas espero poder hacer esto de una manera fácil y no haga mucho que no tenga tanto tanto relajo pero bueno la primera costura que les voy a enseñar y estas costuras se las enseñaré en orden cronológico de acuerdo cuando las empecé les enseñaré la costura más viejo que tengo entre manos y terminaré con la más reciente lo que empecé la primera costura que les voy a enseñar es una que empecé en junio de 2018 creo que exacto fue el 28 de junio del 2018 y es mi castillo de hogwarts que desde el último vídeo que grabé el último desfile logré terminar aquí estamos por más de 122 mil puntadas y el gráfico no está disponible el gráfico lo compré creo que en los mil 2015 o dos algo así lo compré hace rato entonces no está disponible ya esta costura la borde en AIDA 18 blanca que es es la tela que me gusta usar para mis mis costuras de cobertura total la última vez que los enseñe pues no me faltaba mucho creo que estaban en este lado apenas teniendo 24 por ciento hecha y pues aquí en el transcurso de este año el 2021 borde 42 mil 439 puntadas en esta costura fue una de las costuras en las que me enfoque mucho porque la quería terminar la siguiente costura que les voy a enseñar la siguiente costura que les voy a enseñar es el la costura de jair más vieja que tengo esta se llama mini one la artista se llama zindi nelson y ésta la empecé el 30 de agosto del 2018 entonces un poco después de que empecé la de Hogwarts decidí empezar esta y ésta en con esto si compré todos los materiales de la página internet de hate entonces compré la tela que ya viene con la cuadrícula hecha creo que se llama y si y si gaita y si grillo y si gaita no me acuerdo pero eso es lo que llevo hasta hoy en día no borde mucho desde el último desfile de costuras la última vez que se los enseñe tenía veinticinco mil puntadas hechas y ahora tengo veintisiete mil doscientos veintiuno pues si no como mencionan no borde tanto en ella en el transcurso del año con todo el año del 2021 borde 1600 puntadas en esta costura es esta es una de las costuras en las que pues tengo que tengo que estar de humor porque pues como es todo los mismos tonos a veces se me hace un poco aburrido pero si me quiero enfocar en este próximo año para poder terminarla no sé si la pueda terminar el próximo año pero si quiero avanzar más en ella la siguiente costura que les voy a enseñar la siguiente costura que les voy a enseñar es una que empecé en el dos mil diecinueve les doy la información correcta como siempre el 6 de enero el 6 de enero de dos mil diecinueve empecé esta costura de la vida durmiente la tiendita de etsy se llama stitch fairy treasures en donde la encontré y con esta costura me había propuesto terminar una página entera del gráfico porque mayor mayoría del diseño es espacio vacío de todo esto el fondo pues no no lo tengo que ver que bordar eso es lo que llevo hoy en día si logré terminar esa es esa página la vez pasada que sé que les mostré esta costura apenas iba la iba empezando se llevaba esta puntita de aquí luego lo blanco entonces pues todo lo que es la el rostro que se ve ya aquí y las flores es lo que hice en el transcurso del año entonces espero poder terminar otra página este año pero a ver si se puede porque igual tengo muchas otras costuras que no logra avanzar tanto en este año y éste pues sí llevanse pero si este esta diseñadora bueno la dueña en la tiendita de etsy tiene varias de esas costuras de cada princesa entonces no sé si si haga otra porque el gráfico no no es compatible con el pattern keeper y a veces es difícil diferenciar entre los 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 colores los diferentes colores que tiene entonces no sé a pesar de que me gustan mucho los 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 diseños pues igual son un poco latosos la siguiente costura es un kit que compré de riolis que es la 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 compañía rusa y ésta se llama lilac evening y pues me gustó mucho los tonos me gustó mucho su rostro y pues no sé no se nota muy bien en la foto pero tiene un chorro de muchas cuentitas aquí entre entre su vestido y todo me gusta mucho igual ésta tampoco no he avanzado tanto en ella como como me gustaría creo que hay por lo mejor unas 600 puntadas le puse este año no fue mucho en lo que avance fue en esta sección de aquí sigo con el sombrero pero son muchos muchos es mucho medio punto y se combinan muchos colores también entonces si ayudan a que le de no esos detalles pero igual pues es un poco latoso también tener que combinar todos los colores siento que voy a decir esto mucho el día de hoy pero espero poder avanzar más en ella este año la siguiente costura que les voy a enseñar esta la encontré en otra tiendita de etsy les doy la información aquí se llama stitcher y stitch la tiendita de etsy y son flores estilo acuarela se llama water color florals que ésta sigue ésta sí está disponible en su tiendita todavía en ésta no logre avanzar tanto porque le empecé el primero de mayo en 2019 y originalmente quería terminar otra página que aquí es donde se termina donde se acaba una página y luego empieza la siguiente pero pues como ven igual también yo creo que nomás le agregué unas 400 puntadas no avance mucho en ésta porque igual no no es compatible con patrick nipper y en este con este gráfico los símbolos están en color y a veces es difícil diferenciar entre los entre los colores diferentes sobre todo porque son muchos tonos dorados y así que se parecen a veces es difícil 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 trabajar en ésta la siguiente costura es una de mis muchas costuras de hate de heaven and earth designs ésta se llama uy ésta se llama moon charmer la artista se llama amy stewart y ésta la comencé el 20 de mayo del 2019 y con ésta si estoy procurando avanzar más en ésta porque es una de mis favoritas en este año desde cuando desde el último desfile que les de junio fines finales de junio principios de julio llevaba 40.000 puntadas hechas y ahora llevo 46.428 esto es lo que llevo y pues todas esas para la mayoría de las puntadas fueron en esta sección no todo esto que es puro es puro verde y negro por los árboles es todo lo que en lo que me ha enfocado ya como que de momento en que me aburrí y empecé a hacer la sección del cielo y yo creo que eso es lo que voy a hacer se voy a terminar esa todo todo esta sección del de arriba y luego le seguiré otro otro o otras páginas hacia abajo pero pues si en el transcurso del año porque seis mil cuatrocientas diecisiete puntadas en esta costura igual es una ida 18 blanca yo misma hago la cuadrícula y así me guío aunque a veces que no la hago verdad pero pero si me ayuda mucho y así puedo bordar más rápido la siguiente costura se llama las flores del alfabeto y la tiendita de etsy se llama limoneida como limonada pero en vez de el aida como la tela pues ahí esta la comencé el 28 de octubre de 2019 y esta la estoy haciendo con mis propios colores no estoy siguiendo la dirección de la diseñadora ya que como cada florecita es como una mini costurita individual decidí que fuera una buena oportunidad para usar hilazas que me sobraban de otras costuras entonces esto es lo que llevo hasta el día de hoy desde el último desfile bueno en el último desfile apenas llevaba esta flor esta florecha entonces como verán pues ya llevo otras otras cuatro tres y media porque esta todavía no lo termino esta costura la usé para un desafío que se hizo entre entre uno de mis grupos en el que según esto teníamos que escoger una precisamente una costura que tenga que ver con el alfabeto y cada dos semanas teníamos que bordar en una sola letra entonces las primeras dos semanas del año nos enfocamos en la letra A y así nos íbamos entonces traté de seguir traté de seguir eso pero obviamente no no dure mucho porque el propósito es que en él lo que seguía es todo todas las las letras del alfabeto pues según esto ya uno debería haber terminado la costura pero obviamente no lo hice la tela es un Aida 18 honestamente no sé de dónde salió ahí la tenía guardada normalmente yo no compro de este estilo entonces a lo mejor fue un regalo o algo porque no sé de dónde salió la siguiente costura que les voy a enseñar es otra que comencé en noviembre el primero de noviembre del 2019 esta la tengo en una bolsa que es muy ad hoc es mi mujer maravilla se llama Wonder Woman Warrior Princess es de la casa de diseños de Tilton Krauss y el diseñador, el artista perdón el artista se llama Daniel Corbeck que me gusta mucho ese artista tengo varias costuras como van a ver tengo varias costuras de ese artista y esta fue la primera que empecé de él y con esta igual no no avancé tanto aquí estamos desde la última vez que se los enseñé llevaba 16.500 puntadas hechas y ahora llevo 17.787 entonces desde que fue el fines de junio pues avancé bien poquito pero en el transcurso del año borré 7.780 puntadas de acuerdo a mis notas entonces poco a poco se hace igual aquí ya está apareciendo su imagen aquí ya va a empezar el cabello de ella entonces quiero quiero bordar más para poder ya llegar a su a su cara igual un AIDA 18 en blanca para mis coberturas totales la siguiente costura igual también el mismo artista el mismo la misma casa de diseños Tilton Krauss y el artista es Daniel Kortec este es Esmeralda pues si me han seguido si me conocen pues sabrán que a mí me gusta mucho Disney y El Horvá en Notre Dame es mi película favorita entonces cuando vi este diseño pues no no pude resistir y pues esta también es una que no no he bordado tanto en ella eso es lo que llevo hasta hoy en día desde la última vez que se los enseñe bueno la última vez que se los enseñe llevo 14.500 puntadas hechas y ahora llevo 16.109 en el transcurso del año bordé 4.540 puntadas en esta costura y pues igual con esto también ya estoy llegando más o menos a la imagen aquí como que más o menos se ve el contorno de la pandereta entonces pues también voy a llegar a la imagen pronto pero me gustan mucho los colores me gusta mucho bordar en esta por la variedad honestamente no se aburre uno con esta costura a cada ratito voy cambiando de colores pero pues igual también por eso es difícil bordar en ella porque tengo que cambiar tengo que cambiar mucho de color pero sí esta la empecé el 6 de noviembre del 2019 todas estas las empecé corriditas y la tercera que empecé igual también misma artista misma casa de diseños es la blanca nieves se llama snow girl esta la comencé el 23 de noviembre del 2019 y desafortunadamente en esta no he abordado nada nada de nada que pues mi culpa pero no se vea todo ahí estamos sigue como sigue como estaba la vez pasada yo digo que no me animen en bordar en ella porque el año pasado bordé tanto en ella el año pasado la usé para mi enfoque bordé 20 mil puntadas en el transcurso del año si no es que más por un reto que tuvimos en una página de facebook un grupo de facebook pero pero yo digo que el próximo año si voy a tengo que seguir en esto porque precisamente por no bordar en ella todo el año el próximo año merece merece todo el cariño del mundo y este año fue el mismo reto porque no cada año le sube la cantidad en el 2020 teníamos que bordar 20 mil 2021 21 mil y el próximo año también vamos a hacer el mismo reto de bordar 22 mil puntadas y tiene que ser un un diseño de cobertura total la siguiente costura que también es otra costura en la que no logré bordar este año es otro de mis hails se llama junio la artista es Anna Dickman y con esta tengo dos del mismo estilo tengo junio y tengo julio que la verán próximamente pero esta me gustó mucho mucho los tonos me gustó su rostro me gusta mucho este diseño simplemente me distraigo con otras cosas pues sí como mencioné no he bordado nada en ella sigue como la despasada aquí ya empieza el pétalo de la rosa entonces mínimo ya puedo ya puedo empezar también con la imagen pero es mucho mucho fondo también el que tengo que hacer yo creo que también por eso no no me amaba mucho bordar en ella pero pues sabiendo eso y pues como que ahora al fin de año como que no lo que reflejaba y pensaba en los planes para el próximo año pues me dije a mí misma pues si ese es el problema entonces la única manera en la que vas a poder salirte o terminar el fondo es si bordas en estas costuras entonces me esforcé y empecé a bordar en esas costuras que me fastidiaban por porque estaban en un solo color o dos colores y esa cosa igual en un AIDA 18 la empecé el 26 de noviembre de 2019 la siguiente costura que les voy a enseñar es una que empecé el 1 de enero del 2020 que la vez pasada que les enseñé todavía me faltaba agregar los detalles y pues desde entonces esa sí la logré terminar esta se llama Bilbo's Home el hogar de Bilbo la diseñadora se llama Mandarin Designs que tiene muchos diseños de fantasía y libros de niños y tiene mucho Harry Potter tiene varios tiene muchos diseños que me gustan y este diseño me encantó por los colores me encantaron los detalles tenía esperanza de terminarla antes porque la empecé en el año nuevo quería terminarla antes de que se acabara el año pero no no lo logré entonces esta la terminé el 26 de agosto del 2021 y en el transcurso del año bordé 7300 puntadas y pues luego también le agregué todos los detalles entonces esta una costurita terminada la siguiente costura es una que empecé el 17 de enero del 2020 esta es por una es de una tiendita de Etsy que se llama Zana Cross Stitch y se yo le digo las villanas de Disney esta costura viene en cuatro partes pero pues a mi me gustó mucho como 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 salía en la imagen esa es la imagen del producto que te vende y dije ah pues sería buena idea bordarlas todas juntas pero se pueden bordar en separado y con esta la vez pasada que se las enseñé ya había terminado la reina de Blancanieves y pues le seguí un poco más con Úrsula igual pues como ya había terminado a la reina me enfoque en otras cosas pero si bordeo otras dos mil puntadas desde la vez pasada que se las enseñe en el transcurso del año bordeo nueve mil ochocientas treinta puntadas en esta costura el próximo año espero poder terminar a Úrsula y espero seguir con con Maléfica Maléfica es verdad si la que sigue es Maléfica de la vea durmiendo y la siguiente costura es un kit de Dimensions que se llama Stacked Tea Cups tazas de té apiladas la diseñadora es Susan Winget y este es un pajarito con las tazitas que me gustó mucho a mi el diseño se me hizo muy bonito entonces esta costura estoy usando todo lo que lo que vino con la los materiales que vinieron con la costura es un AIDA 18 y esto es lo que llevo honestamente no no he agregado mucho más que nada en quise seguirle con las tazas yo digo que más le agregué más o menos 400 puntadas desde la vez pasada que se los enseñe pero yo digo que este este año si voy a poder terminar esta porque se borda rápido lo único es que son muchos van a ser muchos detallitos los que tengo que hacer en las tazas pero ahí estamos mínimo usted tengo el fondo más o menos terminado y de la mitad porque eso es lo que quería hacer también o sea quería bordarlo viéndome un poco desde arriba hacia abajo y esa la empecé el primero de febrero de 2020 la siguiente costura que empecé la empecé el 29 de febrero de 2020 ya vi siesta es un diseño de Mystic Mystic Stitch que se llama Change of Seasons 2 cambio de temporada y esta la comencé con una compañera bordadora que las dos queremos terminarlas antes del 2028 a ver si podemos a ver si se logra igual esta costura la voy a usar para uno de mis enfoques este año hay un desafío en el que tenemos que bordar en una costura por media hora diaria y esa es la costura que estoy usando para ese desafío entonces espero poder avanzar bastante como verán esta bastante grande la costura pero esto es lo que llevo esto hoy en día la vez pasada que se las enseñe pues apenas iba en este rinconcito la vez pasada que se las enseñe llevaba 11500 puntadas y ahora llevo 15.550 puntadas en el transcurso del año bordé 5.000 un poco más de 5.000 puntadas y pues lo que me había propuesto es bordar en cada temporada en lo que estamos en esa temporada entonces pues como ya había hecho mucho en otoño decidí seguirle con invierno pero espero seguir bordando en invierno hasta marzo hasta que llegue la primavera y estoy tratando de bordar hacia abajo para poder llegar a la sección de la primavera antes de tiempo pues sí espero poder seguir avanzando con esto constantemente no sé igual pues en 2028 todavía falta ¿verdad? pero a ver si a ver si puedo llegar o terminarla antes antes de antes de ese día porque el chiste es que o sea que la terminamos en el día de siesta también vaya a ver si a ver si lo logro pero igual aida 18 blanca la siguiente costura que les voy a enseñar es una que perdón es una que empecé es un kit de dimensions que empecé el 14 de abril de 2020 que fue pues cuando nos 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 encontramos en esta pandemia por primera vez y todos empezamos a empezamos a empezar muchas costuras para entretenernos este sí lo logré terminar lo terminé el 27 de octubre del 2021 y usé todos los materiales que vinieron con el kit es un aida 14 y pues también las hilazas que vinieron con el con el kit y pues espero hacer porque esta tiene otras costuras que todavía tengo otra de cenicienta que tengo guardada espero poder hacer eso también se bordó un poco fácil los kits están diseñados según esto para principiantes te dicen que son de edad 14 en adelante entonces no no son muy complicados así hubo bastante no delineado que hacer ahí en el candelabro y en los detalles de su vestido también pero pero no no fue nada difícil otra costura terminada la siguiente costura que les voy a enseñar es por Janistiche nuestra querida Janie empecé su Katrina y esta la empecé el 14 de mayo de 2020 pues desafortunadamente en esta no 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 he bordado mucho en la costura ya que encontré un un error en lo que bordaba que pues no sé si se puede ver contra la luz pero bordé la la calavera entonces en lo que bordaba con lo blanco noté que había hecho un error y pues originalmente dije bueno pues voy a seguir con las con las banderitas y voy a empezar a deshacer en lo que bordo pero pero igual pues el es o sea tenía eso en mente que tenía que deshacer entonces no no me inspiraba tanto en en bordar en esta pero esta sí es una de las costuras que quiero terminar este año precisamente porque es 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 una de las más chicas que tengo entonces yo digo que una vez que me enfoque en ella ya la puedo terminar bastante rápido ok y la siguiente costura les voy a enseñar es otra en la que me voy a enfocar este año de 2022 este es otro de mis que se llama mini midnight stroll un paseo en la medianoche la artista se llama Julie Faye y esta la comencé el 21 de mayo del 2020 2020 y originalmente pues tenía tenía esperanzas de poder terminarla en el año en este año nuevo pero tuviera que bordar 800 800 puntadas cada semana entonces no sé si lo pudiera hacer porque sobre todo pues por por lo ocupada que he estado con mis estudios y todo dije 800 puntadas a lo mejor es lo único que puedo hacer en el transcurso toda la semana entonces sería no bordar en nada más pero eso es lo que llevo hasta hoy en día desde la vez pasada que se les enseñe bueno tenía 22 mil 500 puntadas hechas necesitamos toda la costura y ahora llevo 36 mil 431 en el transcurso del año bordé 20 mil 454 como verán esto es lo que usé para bueno de hecho bordé un poco más pero esta es la que voy a usar para el desafío de bordar 22 mil puntadas en el transcurso del 2022 entonces avanzaré bastantito no creo que la vaya a terminar pero si voy a avanzar bastante y donde lo ven llevo 48% terminada entonces espero poder alcanzar mínimo tres cuartos 80% terminada ahí veremos la siguiente costura es un kit otro kit de dimensions que empecé este se llama frascos en hilera mason jar line se llama en inglés y pues en esta tampoco he bordado mucho en ella a pesar de que me gustó mucho el diseño y me acuerdo que muchas personas lo querían empezar o sea llegó un momento en el que era imposible conseguir este kit no porque lo dejaron de vender sino que porque todo el mundo lo estaba comprando y pues ni van a ver no se va a ver nada apenas contra la luz se ve lo blanco las puntadas blancas que he hecho y voy a empezar aquí lo azul claro pero pero pues sí no he hecho nada creo que bordé unas 200 puntadas en blanco desde la vez pasada que se los se los enseñé así que igual otra costura en la que me tengo que enfocar y esta la empecé el 22 de mayo del 2020 y estoy usando todos los materiales el aire es un aire a 14 que vino con el kit la siguiente costura es un diseño por caroline manning el año el año antepasado o bueno el año pasado en mayo del 2020 muchos decidimos empezar uno de sus diseños se hizo un sal y yo escogí antes como que dije pues no o sea no voy a participar para qué pero luego cuando encontré este diseño pues me encantó me encantaron los tonos se llama Ciclas y dije pues bueno con esto sí puedo participar y esta no he bordado tanto la vez pasada que se les enseñé llevaba 3600 puntadas hechas y ahora llevo 5196 en el transcurso del año bordé 4696 puntadas pero esta la voy a usar para un desafío supongo que vamos a hacer unas amigas y yo cada quien escogió una costura en la que se quería enfocar durante el transcurso del año o sea cada quien escogió un diseño y ese diseño lo teníamos que dividir en 12 partes entonces cada mes bordábamos una parte o una porción y entonces en teoría si si seguimos con el desafío para el fin del año tendremos una costura terminada entonces esta es la costura que voy a usar para ese desafío con el favor de Dios en diciembre la voy a la voy a terminar la siguiente costura que les quiero enseñar es una que se llama Mini Soaring Free 2 y esta costura es por igual por Heaven Earth Designs la casa de diseños de Heaven Earth Designs la artista se llama Joan Marie y pues es uno de los diseños más populares de Hate hay muchas hay varias personas que que están bordando la mariposa a mi también me gustó mucho el diseño pero pues igual no he bordado tanto en ella creo que he bordado unas 500 puntadas más o menos que la vez pasada que se los mostré dije esto esto no está bien bueno igual da igual verdad creo que la vez pasada se los que se los mostré estaba en esa sección de aquí sí me dio unas 500 puntadas hechas desde la vez pasada y esta es una de las primeras costuras en la que experimenté con el el Easy Guide de 25 25 count entonces pues ya verán varias costuras que están hechas con con esta tela sobre todo las más grandes que tengo por si es más práctico o sea si me gusta la cobertura me gusta como queda sigo preferiendo el Aida 18 pero pues igual con los diseños tan grandes que tengo o más grandes que tengo pues o sea sería un mural si uso el Aida 18 entonces decidí empezar a usar esta tela para que estén más chicas las las costuras terminadas y la siguiente costura es una que empecé el 24 de junio de 2020 que es esta este diseño es igual como les mencioné que tengo la costura de junio aquí empecé la costura de julio de Hebener Designs el artista es Anna Dieterman y esta otra costura que mencioné que estoy atorada en el fondo abordando el fondo y pues no me inspiraba mucho en bordar en ella entonces últimamente me he estado esforzando para bordar más en ella y salirme del fondo no sé si se pueda ver bien lo que tengo hecho ya que es blanco en blanco bueno igual hay unos tonitos rositas y amarillos ahí pero la vez pasada que se las enseñé tenía 1.384 puntadas hechas y ahora llevo 3.347 entonces he bordado 1.963 puntadas y todas han sido en ese tono en los blancos y el amarillo claro y rosita claro lo que me gustaría hacer es antes de que se acabe el año o pues lo más pronto posible es terminar este esos tonos y porque lo que ya sigue ya es son los moraditos no de la joven entonces yo digo que si en los en los en el siguiente mes más o menos puedo terminar el fondo pues bueno esta la tendré aquí enseguida yo creo que aquí cortamos la primera parte tengo bastantes otras costuras que enseñarles pero yo digo que para que no estén tan largos los videos aquí lo dejaré como siempre todos los enlaces y la información de las costuras las voy a poner en la descripción del video para las costuras como las de que son tantas en esas pondré el enlace para geir pero por eso también me esfuerzo en decirles el nombre la costura el artista para que tengan la información para buscar el diseño pero si tienen cualquier pregunta pues me pueden dejar un comentario muchas gracias por acompañarme los veo en el siguiente video chao